Me dijiste yo te quiero a ti, yo soñaba con besar tu boca Ya no puedo seguir esperando, yo me estoy volviendo loca Me dijiste yo te quiero a ti, y esperé por años para amarte Ahora ya no pienso más en ti, en mi mente tú estás en Marte Me dijiste que querías, tú mi boca la pedías Me decías palabrería cada rato, todos los días Me decías que me amaban, mientras tanto me engañaban Mientras yo compraba rosas, tu otra boca la besaba Era mi piel de flambuesa, con boquita de fresa Era la que me atrapaba con cuerpo de cereza La que se desnudaba, el panorama cambiaba La única que me alojaba cuando estaba en la cama Si me tocó madera, como el pájaro loco Te supero cada día, caminando poco a poco Y aunque mi cama te extrañece en verano o en invierno Alguien más colaboró para salir yo de ese infierno Me dijiste yo te quiero a ti, yo soñaba con besar tu boca Ya no puedo seguir esperando, yo me estoy volviendo loca Me dijiste yo te quiero a ti, y esperé por años para amarte Ahora ya no pienso más en ti Me dijiste yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, yo me estoy volviendo loca